mira lo que tengo acá un snack un sanguchito saludable en menos de 15 minutos en nuestra flip con harina de avena para este snack saludable lleva harina de avena pero como lo tengo tengo acá en el multi que vamos a mezclar todo acá avena en hojuelas la avena arrollada vamos a picarlo un poco hasta hacer más chico el grano fíjate como poco a poco se va picando una vez que ya picamos un poquito la avena si tenés puede ser avena directamente harina de avena vamos a agregarle dos claras de huevo para este snack proteico tenemos una cucharadita de sal orégano y polvo para hornear vamos a ver todo directamente en nuestro multi y vamos a mezclar esta preparación para estos fáciles simplemente mezclamos y esto ahora vamos a hacer los pancitos ya tenemos nuestra flip precalentada vamos a lubricar con un poquito de aceite de oliva y vamos a ir poniendo los dos aritos esto nos va a alcanzar perfecto para hacer dos pancitos así que separó la mitad y esto mira así de simple vamos armándolo así que ponemos si no tenés los aritos también los puedes armar a ojo no hay problema y hagamos uno y ahí armamos el otro con el resto de la preparación cocinamos a fuego y tocorón acuérdate como todas las masas una vez de que ya vemos que va creciendo que tiene como una base podemos a ver si ya está dorado dar la vuelta perfecto y ya ahora mira podemos sacarle el arito porque ya formó la base la formita damos vuelta y ahora cocinamos unos segunditos del otro lado y ya están listos y ahora si miren esto unos segunditos después y esto mira ya están listos nuestros pancitos super express de avena ahora vamos a hacer una especie de sanguchito y ahora si acá tenemos mirar nuestros dos pancitos vamos a poner una base de pancito vamos a poner una feta de jamón dos fetitas de queso puede ser queso cremoso el que vos quieras dos rodajitas de tomate un poquitito de sal con nuestro salero anti humedad y el tomatito cerramos este sándwich y ya está listo este sándwich con harina de avena así de simple